Coyhaique, una de las ciudades más contaminadas de América Latina, mantiene hace ocho años diversas medidas para bajar los niveles de polución del aire. Una de ellas es el periodo de gestión de episodios críticos GEC de abril a septiembre en la zona saturada de la capital regional, que comprende principalmente el sector urbano y el que considera restricciones y recomendaciones indicadas en el plan de descontaminación atmosférica. Los números para este año no son alentadores. Durante este periodo GEC se registraron 87 episodios críticos constatados, un 17% más que en el año 2023. Como Ministerio del Medio Ambiente también hacemos un balance respecto a la gestión de episodios críticos 2024 en el marco del plan de descontaminación atmosférica de Coyhaique. Bueno, lo primero es mencionar que este periodo que termina el 30 de septiembre mostró que tuvimos un aumento de tres emergencias ambientales que finalmente nos llevan a seguir fortaleciendo las medidas. Por lo tanto, seguimos trabajando con el programa de recambio de calefactores, con el revestimiento térmico y también tenemos la buena noticia que comienza la actualización del plan de descontaminación atmosférica de Coyhaique, que también es una oportunidad para dar un salto al futuro como ciudad para poder avanzar en descontaminar nuestro aire. Durante este año los episodios críticos constatados se desglosan en 29 alertas, 36 preemergencias y 22 episodios de emergencia ambiental. Desde la Ceremi de Medio Ambiente aseguran que el aumento de días con temperaturas bajo cero incidió en este retroceso. Tenemos que también dar un poco cuáles fueron las razones y particularmente una que detectamos en los análisis tiene que ver con el efecto de la meteorología. Primero tuvimos un mayo muy complejo donde tuvimos temperaturas muy bajas, tuvimos pocas precipitaciones y por supuesto eso lleva a que la velocidad del viento sea muy baja, que son los factores gatillantes para aumentar la cantidad de episodios críticos de preemergencia y emergencia. Además de eso, en general tenemos un invierno que fue largo y que lleva a que tengamos episodios críticos que se extienden por mucho tiempo, por lo tanto tenemos que seguir trabajando en aquello. Recordemos que este año se inició la revisión y actualización del plan de descontaminación atmosférica de Coyhaique, proceso que está en manos del recién conformado comité operativo que incluye a los servicios competentes. Para la elaboración del anteproyecto de actualización, los servicios pertinentes contarán además con el apoyo de estudios contratados para dichos efectos. También se convocará a un comité operativo ampliado que sumará además a la academia, expertos y organizaciones sociales. El documento final deberá someterse a un proceso de participación ciudadana y además ser sancionado por el Consejo de Ministros.